Música Lo que más me gustó del proyecto Tiempo con Corazón fue que aprendí a respetar mis compañeros, integrarme, ser bueno con los demás, ayudar, aprendí a tocar guitarra. Yo aquí en el Salenciano he aprendido muchas cosas sobre los valores y he aprendido a respetar y a no poner apodos y a llamar a las personas por el nombre. He aprendido muchas cosas acá en Salenciano con las damas salencianas y con colombianitos, como a respetar a las personas y no siempre que tenga que ser deporte, también uno puede ir a la iglesia, aprender cosas. Estamos súper felices en este año que hemos trabajado junto con colombianitos y con el colegio León 13, en donde hemos podido ver resultados increíbles. Hemos trabajado, llegaba a impactar 150 niños y como unas 60 familias. Y lo que más hemos notado es que al principio estos niños no sabían cómo resolver conflictos, eran muy violentos y a través de todo este año ya los niños vienen solucionando sus problemas, conversando. Con el deporte he aprendido a controlar mis sentimientos, de cuando esperado y cuando estoy triste. Estamos muy agradecidos con el apoyo que hemos tenido de parte de colombianitos porque ya con base en ello estamos nosotros formando a estos niños a que aprovechen muy bien el tiempo libre y como objetivo principal transformar las realidades que ellos diariamente están viviendo en su entorno social. Trabajamos con 125 niños de Barrios de la Candelaria. Ha sido un proyecto muy lindo porque nuestra metodología se ha podido adaptar a todo lo que ellos hacen. No solamente el fútbol, sino también hacen básquet, hacen teatro, hacen música y hacen temas de cultura. Gracias a que los generalitos y amas salesianas se han aprendido a jugar con el sexto, han aprendido a socializar. He aprendido el respeto, la solidaridad, la cordialidad y los deportes en sí. Y es la transferencia metodológica de colombianitos lo que nos ha permitido que tanto los profesores como nosotras, las damas voluntarias, podamos continuar con este grupo de niños y jóvenes, inclusive pudiéndolo adaptar a otras prácticas deportivas como el básquet. Aprendí en teatro, a conocer amigos, a jugar, a aprender a pegar a mis compañeros. Se ha transferido a los profesores del colegio en sus diferentes actividades para que puedan, con lo que cada uno hace, enseñarle a los niños a ponerse en el lugar del otro, a resolver conflictos, a desarrollarse en valores. Hemos trabajado también con padres de familia donde hemos fortalecido todo lo que es la unión familiar, la comunicación asertiva, la convivencia. Estoy agradecida con la Fundación Colombianitos, la verdad hemos tenido unas buenas charlas, hasta uno mismo ha cambiado, la verdad. Mis hijas, pues, en seco han cambiado, de ser como tan envidiosas, como que solo es para ellas, y aquí me han enseñado cómo debo educarlas. Y pues lo que me llamo acá de Colombianitos y Salesianos es que, pues, antes era como un poquito más agresivo en el sentido de no poder controlar mis emociones, y pues acá he podido controlarlas un poquito y aprendí como a convivir más con las personas. Gracias Colombianitos y Damas Salesianos. Gracias Colombianitos y Damas Salesianos. Gracias Colombianitos y Damas Salesianos. Gracias Damas Salesianos y Colombianitos. Gracias por ver el video.